El poder trabajar para beneficiar a tantas familias que hoy están desesperadas porque no encuentran soluciones. Nosotros sabemos que en los hogares de rehabilitación que hay por muchos lados, el gran problema es que cuando salen de allí vuelven nuevamente a caer en lo mismo. Y es que cuando no hay alguien que trate el corazón y el espíritu, es muy difícil sacar a una persona de allí. Pero gracias a Dios que nos dio las herramientas para poder trabajar el corazón y el espíritu. Y cuando nos metemos allí es cuando realmente podemos recuperar a una persona. Sumado a todo este trabajo con terapeutas, profesionales de la salud, yo creo que el trabajo va a ser contundente en todo lugar donde podamos abrir un espacio de esta naturaleza. Acá estamos trabajando con cooperativas de lo que es textil, panadería, construcción, herrería, carpintería. Y bueno, tenemos una cooperativa que es muy ambiciosa donde vamos a tratar de hacer un laboratorio para que las chicas empiecen a trabajar sobre la fabricación de medicamentos. Eso es una cosa que está trabajando uno de los laboratorios que le están fabricando los remedios a Pharmacity y a Doctora Horro. Y bueno, Oscar Sin, que está a cargo de ese laboratorio, estamos trabajando en conjunto con los empresarios donde podemos armar una cooperativa para este trabajo. No vamos a dejar una mujer que tenga necesidad de poder salir de este frajero nosotros sin poder atenderla. A todas la vamos a atender. Y si es necesario abrir uno, dos, tres, cuatro, lo que sea, si es necesario en matanza, yo creo que la sociedad está dispuesta a ayudar para que podamos atacar este frajero y el que quiera salir, pueda salir.